Soy Pani Todo el mundo dice que soy un cani Pero no lo hago queriendo, sale solo yo soy cani A veces no lo controlo, yo soy cani Se me nota a toda hora como coño soy tan cani Soy un cani, soy un cani, soy un cani Soy un cani, soy un cani, soy un cani Camarón Mi bicicletón vacilando por el barrio con mi choni No puedo encender como coño, me gustan cantos los oros Siempre quiero tan play, yo soy cani I'm ratchet, si lo prefiero en inglés Salgo a la calle con mi mecha, rubio, pollito Ok, tú lo sabes, yo soy cani, otra vez Yo soy cani, yo soy cani, yo soy cani You know what I'm in ¿Sabes lo que te digo bien más? Escúchame Te voy a decir cuatro cosas que tú me vas a entender Esta bici me la compras, no la robas, tú sabes como es Nada, venga con mentiras que no te la vas a creer Que ya estamos mayorcitos pa' estar tocándolo, güey Que yo quiero hacerme rico pa' ayudar a mi pa' Manuel Voy a hacer lo que tenga que hacer Como lo tenga que hacer Cuando lo tenga que hacer Con quien lo tenga que hacer Eh, 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 eh Tú te callo y lo asimila Si panito te ronea Tú te engaño y lo menea, 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 menea Yo soy un cani Pero no uno cualquiera Yo soy pani Y nací cani porque trapero odia mucho El envidioso muere por mí pero yo no lo escucho De nada yo soy hoy niño playboy Te cepillo y me voy Te pido un cigarro prestado Y no te lo doy en mi barrio vacilo Y en el tuyo marco estilo El panito con piquito te roba la boca el segundito Tu niño de oro, tu dulce tesoro Si tú comes chochito yo lo devoro Soy un cani y no me controlo Me gustan los litros, me flipan los borros Los selfies con filtros en el espejito Pedirle a la mamá un par de euritos El tema de gasolina cuento desde chamaquito Toda la vida soy flamenco y ahora todos son flamenquito Todos son traperos y yo sigo siendo el vipanito Yo sigo siendo el mismo Me sale sin querer Yo soy cani, yo soy cani, yo soy cani Soy un canito fumao Me levanto el resto y me acuesto todo blao Siempre pago a comprar chino porque está aquí al lado Me gusta la moto y no tengo carnet Soy un cani obsesionado con el parnet Soy un cani, soy un cani, soy un cani Soy un cani, soy un cani, soy un cani Soy un cani, soy un cani, soy un cani Si panito te vacila Tú te cayó la simila Tú te cayó la simila Tú te cayó la simila Si un cani, si un cani, si un cani